Hola, ¿qué tal? Hemos llegado ya al martes 10 de abril. Gracias por acompañarnos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG. Mi nombre es Milton Jaco y agradezco que siempre esté en nuestra sintonía. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las noticias más importantes ocurridas en El Salvador. Y la delincuencia en El Salvador parece no tener fronteras. Una niña de 8 años lloró este martes a su papá que fue asesinado en Mexicanos. Un despachador de la Ruta 1 identificado como Manuel Menjíbar de 60 años fue asesinado la mañana de este martes en el Boulevard San Pedro del municipio de Mexicanos. Una de las más afectadas por la muerte de Menjíbar fue su hijastra de 8 años quien entre lágrimas no se podía explicar la muerte de su padre. Según una fiscal que llegó a inspeccionar la escena, Menjíbar fue asesinado por un sujeto armado que llegó y le disparó. Los buses de la Ruta 1 prestan su servicio desde la colonia San Pedro de Mexicanos hasta el barrio San Jacinto y viceversa. Y en más información, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, aseguró en un programa de televisión que la policía sabe exactamente qué fue lo que ocurrió con la agente policial Carla Ayala desaparecida el pasado mes de diciembre luego de una fiesta de Navidad celebrada en una sede del grupo GRP. Cotto dijo la noche de lunes en el programa Debate con Nacho Castillo que la PNC tiene claras las razones por las que ocurrió el hecho. Sin embargo, agregó que eso no significa que pueda compartirlas con la población, por lo que es comprensible que se esté especulando. El jefe policial agregó anoche que tiene confianza en que se van a encontrar a los dos, tanto a la agente Carla Ayala como al presunto responsable de su desaparición, Juan Josué Castillo. Y si usted es de las personas que transita a diario por la zona urbana de Lourdes, pues tome nota de la siguiente información, pues el fobial ya realiza obras viales. El fobial ha aclarado que no habrá cierre, sino paso restringido. Los carriles intervenidos son los que van en el sentido hacia Sonsonate, por lo que uno de los dos carriles que se usa normalmente para dirigirse hacia el Poliedro, ahora será usado para desplazarse hacia el occidente. Estas obras son parte de un proyecto de renovación de la ruta entre el Poliedro y Sonsonate. Se ha dividido en dos tramos, uno desde Lourdes hasta Ateos y el otro desde Ateos hasta el desvío de San Isidro, adelante del desvío de Armenia. Vamos a finalizar con información deportiva. Para sorpresa de algunos y para alegría de otros, la Roma eliminó al Barcelona de la UEFA Champions League. La Roma celebró este martes una remontada memorable ante el Barcelona de Lionel Messi para obtener uno de los cuatro boletos a las semifinales, ni más ni menos que de la UEFA Champions League. Con goles de Edin Zeko, Daniele de Rossi y Constantinos Manolas, la Roma le dio vuelta a un 4-1 sufrido en la ida para terminar con las esperanzas de un fútbol club Barcelona que aspiraba al triplete. Además de la Roma, el Liverpool inglés también obtuvo su pase a las semifinales a costillas del Manchester City de Josep Guardiola. Así acaban las esperanzas del FC Barcelona de conseguir un nuevo triplete. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con el Real Madrid que va a enfrentar a la Juventus y el Bayern Múnich que va a enfrentar al Sevilla. Ponemos punto y final al boletín informativo de Noticias LPG. Lo invito para que se siga informando a través de la versión print de La Prensa de África y si no, pueden entrar también al triple wlaprensarafrica.com. Hasta la próxima.